... Con una excelente puesta en escena se desarrolló el viernes en el centro cívico de la ciudad el concierto del grupo Lua Mar, evento organizado por el área de cultura de la ilustre Municipalidad de La Ligua. En poco más de una hora el grupo Liguano Viña Marino, conformado por la reconocida cantante Marcela Donoso junto a los músicos Sergio Barbet, Nelson Miño, Cristian Sandoval y Gonzalo Cortés brindó un magnífico espectáculo con un repertorio basado en composiciones de grandes autores nacionales como también locales. Fue así como una tras otra fueron sucediéndose canciones que son parte de la memoria colectiva de los chilenos. El conjunto selecciona un total de 15 piezas musicales de autores como Violeta Parra, Víctor Jara, Luis Advis, Isabel Parra, Horacio Salinas y Charo Cofré junto a un par de piezas de los compositores locales Germán Irarrazabal y Raúl Hernández. Haremos la ronda infinita, leeremos al bosque atrevisar, le haremos al pie de los montes y a todas las playas del mar. Le haremos al pie de los montes y a todas las playas del mar. Parte de este repertorio fue editado en formato de disco compacto gracias a financiamiento proveniente de la Dirección de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que fue estrenada con bastante éxito en nuestra ciudad. Al final el público aplaudió de pie al grupo Luamar, cual nos retribuyó interpretando un par de canciones más y convirtiendo la jornada en un reencuentro con la nueva canción y el canto nuevo. Muy contentos porque esto es el fruto de un trabajo, un trabajo entretenido, sí, la pasamos muy bien en los ensayos, somos un grupo más de amigos que de músicos que tocan juntos. Y la verdad es que bien, muy bien, excelente el trato que es la Ligua, la gente es muy cariñosa y los amigos que no son liguanos se dan cuenta de que eso es así. Así que más que agradecidos de la municipalidad. Gracias. 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 Gracias.